Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Derróguese la ley número 840, ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente al canal, zona de libre comercio e infraestructuras asociadas públicas en la Gaceta Diario Oficial número 110 del 14 de junio del 2013. El régimen de Nicaragua derogó este miércoles la ley 840, conocida en el país como ley del canal interoceánico, que fue aprobada el 13 de junio de 2013 y al mismo tiempo mandó a reformar la ley 800 referida a la autoridad del gran canal. Ley de reforma a la ley número 800, ley del régimen jurídico del gran canal interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua, presentado por la presidencia de la República en Nicaragua. La aplanadora de diputados andinistas y los otros parlamentarios que funcionan como satélites del FSLN sesionaron hoy para derogar la ley canalera, pero también para quitarle la concesión al empresario chino Wang Yin, a quien Daniel Ortega puso en bandeja hace 11 años la soberanía de Nicaragua. Derróbese el acuerdo marco de concesión e implementación con relación el gran canal de Nicaragua y proyectos de desarrollo, publica en la Gaceta Diario Oficial número 111 del 17 de junio del 2013. Lo paradójico es que la mayoría de diputados del Frente Sandinista que decidieron, siguiendo las órdenes del Ejecutivo, votar por eliminar la ley, son los mismos que hace más de una década votaron y defendieron la normativa a capa y espada. El proyecto de ensueño se quedó solo en papel y palabras. Fue una votación unánime, 91 votos. Los oficialistas también reformaron artículos de la ley que establecían un acuerdo de concesión e implementación del megaproyecto. Esta obra, según el régimen de Daniel Ortega, se ejecutaría con una inversión total de 50 mil millones de dólares. La reforma anula la concesión otorgada a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited. Recordada por sus siglas como HK NB Group y con base en Hong Kong y propiedad del empresario chino Wang Yin. Yo sospecho que es un colonialismo. Los chinos son demasiado y ellos necesitan tierra. Y aquí encontraron el lugar propicio por un presidente entreguista que nos entrega a todos los nicaragüenses sin importarle nada. Esa acción entreguista había generado un malestar social en el país, en particular en el sector del campesinado y de los pobladores que habitan o tienen propiedades en la ruta trazada por la dictadura para la supuesta construcción del canal interoceánico por Nicaragua, que juraban competiría con el canal de Panamá y sería tres veces más grande que esa obra. La tiranía afirmaba que el precio del proyecto sería de 50 mil millones de dólares. Y esa inconformidad se reflejó en multitudinarias marchas, más de 100, tanto locales como nacionales organizadas por el movimiento campesino, que en las calles sufrió una dura represión por parte de antimotines y policías. Denunciaban que el fin de la alianza entre Ortega y Wang Yin era robarle sus tierras en la franja sur de Nicaragua. Los campesinos y críticos al régimen señalaban sin miramientos que Daniel Ortega es el mayor vendepatria y entreguista de la historia de Nicaragua. La construcción del gran canal interoceánico no se haga, porque vamos a destruir la gran reserva de agua que tenemos en el país. Aquí en Jigalpa somos 90 mil personas las que se abastecen de agua y somos los que tenemos que estar protestando para que ese proyecto no se haga. Esta decisión sorpresiva de la que opositores ya venían dando señales llega después que se filtrara información sobre las empresas del chino Wang Yin, el ahora exsocio de los Ortega Murillo. Según se conoce, los negocios del representante de HKND fueron declarados en quiebra y además se le señala de formar parte de una gigantesca red de estafa. Animamos a los bancos de China, Estados Unidos y Europa a que participen en este proyecto. Las autoridades de control de la Bolsa de Valores de China declararon oficialmente en bancarrota a Xinhwei Group, la supuesta megaempresa que dirigía el chino aliado del régimen de Managua, quien ahora se encuentra desaparecido. Tenemos muchos contactos y hasta ahora lo que hemos escuchado es que todos estos bancos tienen mucho interés en el proyecto. La ley canalera cedía a HKND por 50 años, prorrogables por 50 más, el derecho a usufructuar la zona por donde, según los diseños, pasaría la ruta canalera. Una franja del territorio nicaragüense de 278 kilómetros de largo, más de 500 metros de ancho y con sendos territorios en las dos cabeceras, donde se construirían supuestamente grandes ciudades comerciales, complejos hoteleros y megapuertos. La ruta del canal de Nicaragua estará ubicada en el sur y suroeste del país, con una longitud de 272.43 kilómetros. Permitirá el paso de buques portacontenedores de 25.000 TEU, grandes petroleros de 320.000 toneladas y graneleros de 400.000 toneladas. En el 2014 montaron un circo de inauguración del proyecto y dijeron que aquella mega obra estaría finalizada para 2020. En algún momento será una realidad aquí en Nicaragua, el canal. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un canal por Panamá, que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega deroga la ley del canal interoceánico y desecha a su socio, el chino Wang Yin. ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Por qué llega cuando todo apunta a que el concesionario está en la quiebra y se sospecha que es un estafador? ¿Hay probabilidades que se entregue la soberanía a otro amigo de Ortega? ¿Por qué mantiene la ley sobre la autoridad del gran canal? En este episodio, Marlin Balmaceda entra al fondo para tratar de entender lo que podría traer entre manos el tirano acostumbrado a las trampas y los fraudes. La mayor parte del canal será de una sola vía, con el fin de mantener el nivel del lago de Nicaragua y superar la diferencia entre los niveles del lago y de los dos océanos. Del proyecto del canal interoceánico por Nicaragua, solo quedará aquel video animado ilustrativo de 10 minutos con 22 segundos, con el que Daniel Ortega vendía otro sueño de opio para sus fanáticos. Las esclusas permitirán el paso anual de 8.811 barcos y la capacidad será de poco más de 900 millones de toneladas al año. Esas imágenes, que ejemplifican en perspectiva la idea del megaproyecto con el que querían poner a competir a Nicaragua con Panamá, solo serán eso, una idea virtual que no se concretará. Pese a que Daniel Ortega, hasta el 21 de febrero de este año, día en que se le vio por el acto del 90 aniversario del asesinato de Augusto C. Sandino, seguía jurando que sería una realidad, al igual que ha dicho con la refinería, o un satélite chino que desde 2015 supuestamente pondría en órbita. Que no es una ocurrencia nuestra, porque de repente se presenta esto del canal por Nicaragua como que es una ocurrencia nuestra, que se nos ocurrió a nosotros, porque somos sandinistas, porque somos revolucionarios, se nos ocurrió que hay que hacer un canal por Nicaragua. Cuando, desde la llegada de las potencias a América, ya se empezó a pelear por el canal por Nicaragua. La acción de hoy, donde el bloque de diputados del oficialismo y sus aliados derogaron la ley del canal interoceánico, eliminaron los acuerdos y concesiones otorgadas al obscuro empresario chino Wang Yin, y reformaron la ley 800, mejor conocida como ley del régimen jurídico del gran canal interoceánico de Nicaragua, han reflejado el fracaso del proyecto de papel de los Ortega Murillo. Reformen los artículos 10 y 13 de la ley número 800, ley del régimen jurídico del gran canal interoceánico de Nicaragua, y de creación de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 128, del 9 de julio del 2012, el que se leerá así. Artículo 10. Dirección. La dirección de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua estará a cargo de, primero, un presidente de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua, la que será ejercida por el ministro de Transporte e Infraestructura. Con esas reformas, Ortega amplía los poderes del sancionado titular de infraestructura, el mayor general en retiro del ejército, Oscar Mojica. Esa dependencia del gran canal se ha convertido en otra caja chica para despiar fondos del Estado. Pero el dictador nicaragüense también se desliga del empresario asiático Wang Yin, un supuesto multimillonario que tenía hasta hoy en sus manos a Nicaragua. Entonces, sobre el tema tan sensible, tan importante como la compensación de las propiedades, yo quiero destacar los siguientes principios. El primer principio es estar en conformidad con las leyes existentes de Nicaragua. Y el segundo principio es los principios del mercado. Esa ley se aprobó en junio de 2013, sin someterse a una consulta nacional o a un referendo. Una vez la maquinaria orteguista en la asamblea votó a su favor, recibió más de 30 recursos por inconstitucionalidad. Nada fue suficiente para contrarrestar la entrega de la soberanía nacional a Wang Yin, pero la concesión le duró menos de 11 años. Sin dar detalles, decidieron sacarlo del juego político con las tierras de los nicaragüenses, las expropiaciones y las indemnizaciones a gusto y antojo de los operadores del régimen. Tanto tiempo, nuestro pueblo yendo por el desierto, buscando la tierra prometida. Y llegó el día, llegó la hora de alcanzar la tierra prometida. El echar pie atrás con el megaproyecto de infraestructura que prometía dinamizar el comercio mundial y colocar en el mapa a Nicaragua es percibido como un fracaso. Así lo interpretan el líder del movimiento campesino Medardo Mairena y el economista Juan Sebastián Chamorro. Los Vendepatrias de Nicaragua les ha costado años reconocer el fracaso de su proyecto canalero. Todos sabíamos de que el trato que había hecho el convenio era entre mafiosos, entre la dictadura sandinista Ortega Murillo y el chino Wang Yin. Hoy que el chino Wang Yin ha fracasado, que es prócudo de la justicia, aunque su empresa haya fracasado, por lo mafioso que ha sido, Ortega entendió de que el hecho de haberle entregado una parte de Nicaragua, de haberle hecho una ley especial en Nicaragua, hoy podría ser embargado el chino por todas las estafas que ha hecho en su propio país y quiere evitar lavándose la cara Ortega el hecho de derogar el convenio con el chino Wang Yin. El régimen Ortega Murillo reconoce el fracaso del sueño que le quiso vender a los nicaragüenses y al mundo entero con el canal interoceánico de Wang Yin. Acaba de quitar la concesión por 100 años al derogar la ley 840. Sin embargo, este no debería de ser un motivo de celebración para los nicaragüenses, porque Ortega, en la misma reforma que deroga la ley 840, también reforma la ley 800, que es la ley de la creación de la autoridad del gran canal. Esto quiere decir que en la mente del dictador, esta ley que precede la 840 del 6 de julio del 2012, establece esta autoridad cuyas funciones son la creación de la empresa, el gran canal de Nicaragua, que va a administrar no solamente los estudios de factibilidad, sino que también la construcción y la operación del canal interoceánico. Esta empresa tendría la mayoría de las acciones hasta por un 51%. Esta queda totalmente viva. Los negocios turbios de WAM y las supuestas estafas que le atribuyen podrían haber sido los detonantes para que el régimen decidiera abruptamente acabar con sus extraños e inconsultos acuerdos con el dueño de HKND Group, pero el hecho que acabe con esos convenios no implica que la amenaza de entregar esa concesión a otro supuesto empresario se acabe, afirma el abogado Héctor Mayrena. En primer lugar, hay que señalar que después de 11 años de haber otorgado esa concesión a Wang Yin, al derogar esa concesión a Wang Yin, que está ahora reconocido como un estafador, Ortega está reconociendo un fracaso de una supuesta mega obra que nunca empezó siquiera y nunca empezó violentando incluso cláusulas de la misma concesión, ¿verdad? Ahora bien, por el otro lado, al reformar la ley 800, Ortega mantiene viva la posibilidad de otorgar concesión a otra institución, a otra empresa. Vicepresidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, la que será ejercida por un delegado del Presidente de la República para la Costa Caribe. El mayor riesgo que sigue es que la ley 800 fue reformada, no derogada, y más bien, agranda potestades con operadores orteguistas. Una nueva concesión podría ser negociada. Reforma la Junta Directiva, esta nueva ley que acaba de pasar de la Autoridad del Gran Canal, elimina a un delegado presidencial y pone al Ministro de Transporte e Infraestructura y elimina al Vicepresidente, que anteriormente era el Ministro de Recursos Naturales del Marena, y lo sustituye por un delegado de la Costa Caribe y establece la figura de un tercer secretario. Es decir, achica la Junta Directiva de la Autoridad del Gran Canal. De tal manera que este tema de la concesión todavía queda vigente. Lo que se dio es la eliminación de la concesión misma a Wang Yin, pero queda abierta con la ley 800 la posibilidad de confiscaciones y concesiones a un tercero. Y esto probablemente es lo más relevante del caso. ¿Por qué lo está haciendo Ortega en este momento? Muy seguramente porque ya tiene a quien sacarle otra tajada. En el caso de la reforma a la ley 800, lo que hace es reducir, reestructurar, lo que ha dado a llamar la autoridad del Gran Canal. Hay que estar alertas, porque Ortega no hace ninguna jugada sin tener otra preparada. Y es muy probable que ella tenga otra institución, otra empresa a quien otorgarle la concesión. Pero es claro que al quitarle la concesión a Wang Yin está reconociendo un fracaso ante la concesión que había otorgado él con bombos y platillos a un estafador. El proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua, su inconstitucional aprobación y los riesgos para la ciudadanía nacional fueron expuestos en 2021 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Grupos de ambientalistas acusaron a la dictadura de violar los derechos de las comunidades indígenas, rama y creol, al no consultarlos sobre la aprobación de esa normativa. En breve, ¿qué otro fin podría perseguir el régimen de Ortega al conservar la Ley 800? Después de la pausa, lo ampliamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El tramo del canal dentro del lago de Nicaragua será de 104.73 kilómetros con una elevación del fondo de 0.3 metros. La movida del caudillo sandinista de reformar la ley 800 y derogar la ley 840 tampoco puede asumirse como un triunfo en su totalidad. Además del riesgo de un nuevo concesionario, a través de la autoridad del Gran Canal, el régimen podría continuar exprimiendo a su gusto y antojo los recursos del Estado. Han utilizado las autoridades del Gran Canal Interoceánico para seguir la corrupción, robándose el dinero del pueblo porque le han quitado el presupuesto general de la República, presupuesto millonario a las autoridades del Gran Canal Interoceánico. Y de esa manera, pues hoy continúan dejando la ley 800 para seguir de alguna manera con la corrupción de seguir estafando el presupuesto de la República de Nicaragua. Los campesinos seguimos firmes, luchando hasta derogar la ley 800 y el respeto de los derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, los recursos naturales. Nuestra lucha ha sido incaducable antes del estallido social del 2018. Ya eran 97 marchas que habíamos realizado en distintas partes del país donde siempre exigimos la derogación de la ley 840 y vamos a seguir luchando hasta que alcancemos la libertad de Nicaragua. Si pretenden hacer convenios con gobiernos, pues, desde ya decimos, los campesinos siempre nos vamos a oponer. El pueblo de Nicaragua no vamos a permitir que entreguen nuestra soberanía a otros países porque aquí los únicos ven de patria han sido la dictadura sandinista Ortega y Murillo. Hay que estar pendiente, hay que estar alerta y advertir a la ciudadanía que esa amenaza a la soberanía nacional sigue vigente. Quiero llamar la atención también con que Ortega ahora coloca a su hijo en la estructura jerárquica de la llamada autoridad del canal y eso también evidencia que está estrechando de la manera más clara su control sobre la riqueza que significa el territorio nacional. Ortega confiesa una vez más su inoperancia incompetencia sus falsas promesas su engaño al pueblo con un proyecto que solo fue un simulacro con mediciones y remoción de tierras con tractores para la supuesta entrada de grandes equipos con los que se pondría en marcha la obra. No hemos renunciado y al contrario tenemos con el pueblo nicaragüense históricamente tenemos el compromiso de que se haga una realidad del canal por Nicaragua. Su promesa de que una vez instalado el canal se duplicaría el producto interno bruto del país y crearía miles de empleos solo fueron palabras de una obra que el régimen tenía la certeza que no se construiría pero que le servía para negociar y tener un respaldo legal para arrebatar las tierras a los campesinos o indígenas que pese a oponerse a esa legislación no fueron escuchados y por el contrario recibieron violencia amenazas exilio y encarcelamientos arbitrarios. Proteger el medio ambiente es nuestra gran prioridad lo que aquí están buscando es a los pobres expropiar lo que aquí están buscando es a los pobres expropiar no 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 quiero el canal hacen falta muchas cosas para poderme engañar hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio en el próximo episodio de este episodio Gracias.